Hola mis canacitos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Dianora Delgado para los que no me conocen, esto es tu canal Dianora Delgado, hashtag Las Canas, tu canal de canas, belleza y salud y además en mitad de semana siempre tenemos otro tipo de videitos para que no se me aburran siempre de un mismo tema bueno mis canacitos, si te gustan estos temas relacionados con el cuidado del cabello con canas de cómo lucir tus canas bonitas, de cómo tenerlas hidratadas, de cómo tenerlas brillantes de moda, de colores, de todo lo que te queda bien sin necesidad de teñirte para verte joven de teñirte permanentemente para verte joven pues entonces te invito a que te suscribas a este canal allá abajo donde dice suscribirse, que presiones la campanita que está al lado que es muy importante que lo hagas porque veo que muchas personas ven los videos pero muy pocos se suscriben si tú quieres apoyarme por favor suscríbete y además comparte este video y sígueme en todas mis redes sociales te invito también a que leas la descripción del video que por ahí siempre te dejo datos importantes y productos de los cuales yo uso y además visitas mi tienda de Amazon para que puedas entrar y escudriñar todos los productos que uso no solo en los videos de YouTube sino también en mi vida diaria bueno mis canositos de qué te voy a hablar hoy te voy a hablar de que mira, mira como tengo el cabello después de no sé como un mes y medio no, casi dos meses y medio de estarme lo secando constantemente secando y a veces planchando y secando a veces las dos cosas y mi cabello bueno me lo lavé me puse un producto que te voy a hablar ahorita más adelante sobre ese producto y eso porque en estos días ha hecho bastante calor he estado en mi casa tengo a mis dos niños y mi mamá con enfermitos y por eso he tenido que quedarme cuidándolos en casa así que pues no he podido salir porque ustedes saben que estoy estudiando he tenido que faltar a la escuela pero bueno ya pronto si Dios quiere la semana que viene voy a retomar así que bueno se me ha hecho bastante difícil dedicarme un poquito de tiempo a mi cabello por lo menos secármelo no me he dado chance y me lo tuve que lavar porque dije ya no aguanto más ya me lo voy a tener que lavar y decidí ponerme el producto para que se me quedara así natural o sea lavo mi cabello y me pongo el producto tal cual como ustedes lo están viendo aquí en el lado la mitad del video y muchas personas que me dicen bueno es que mis canas se ponen amarillas es que mis canas se ponen muy resecas es que mis canas no son bonitas bueno puede ser primero y principal que tú no estés todavía preparada para dejarte las canas las canas siempre van a ser bonitas naturalmente yo sé que hay muchas personas que las odian que las detestan perfecto este no es el canal para ti tienes que irte a otro canal donde si les gusta teñirse las canas pero en este canal pues nos gustan las canas y nos gusta adornarlas de vez en cuando nos gusta matizarlas nos gusta ponerlas de distintos matices y eso es lo que hacemos acá en este canal así que bueno si no te gustan si te parece que es horrible si te parece que son lo peor del mundo bye bye chao chao este no es el canal no seas masoquista porque yo sé que hay mucha gente que no le gusta yo digo que hay otras cosas que hacen ver mayor a las mujeres no necesariamente el cabello blanco y yo creo que eso va más allá de lo que podemos ver también se trata del espíritu de la mente y por supuesto de otros artilugios que también nos sirven para vernos más mejor más jóvenes más simpáticas por cierto hoy no estoy usando filtros porque los últimos programas que he hecho de reflexiones uso filtro bueno se trata de que por ejemplo si hay algunas personas que me dicen es que ya mis rizos no volvieron a ser lo mismo porque empecé a secarlo empecé a plancharlo y todo lo demás yo siempre les digo una cosa mis canocitas mi último video yo hablaba de cannabis y salud hablaba sobre la frecuencia de lavado de cuánto debes lavar tu cabello y la conclusión fue que cada cabello se lava dependiendo de las actividades de la persona dependiendo de cada quien pero que pasa cuando tu excedes el lavado o sea esas personas que tienen el tic que se lavan a cada rato las manos porque tienen miedo a los gérmenes y miedo a todo bueno esas personas sufren muchísima reseca de las manos porque de alguna u otra manera vas a desbalancear el pH natural de tu piel y el cuero cabelludo es piel es piel cabelluda pero es piel y también vas a resecar la hebra capilar que es mucho más este pues es mucho no genera no genera ella no genera sebo por naturaleza el que genera el sebo es el cuero cabelludo entonces lavar todos los días el cabello pues puede generarte una resequedad a menos que tú seas una persona que trabaja con mucho calor que hace ejercicio que suda mucho que suda demasiado que es demasiado grasosa por naturaleza pues tendrías que comprar un shampoo suave que te ayude a limpiar suavemente todos los días tu cuero cabelludo y por eso es que hice la salvedad en ese video sobre un shampoo adecuado para cada tipo de cabello también tengo muchos videos que hablan con respecto a eso ¿por qué? porque la resequedad de por sí la resequedad de por sí va a hacer que la cana también cambie de color la resequedad va a hacer que la cana se vea un gris feo un gris cetrino un gris opaco no un gris plateado no un gris blanquito o no un gris tirando a más blanco porque hay diferentes tonos de gris también tenemos que tener eso en cuenta no va a ser un cabello brillante no va a ser un cabello que se va a ver con vida cuando el cabello va a estar muy reseco por ende también si te secas el cabello muchas personas que se secan el cabello todos los días todos los días lo someten a calor cosa que no está bien someter el cabello a calor no está mal lo malo es someterlo todos los días y además sin los productos adecuados ¿qué pasa? a mí de vez en cuando ustedes saben que a mí me gusta usarlo así natural porque mi cabello es ondulado y estuviera más rizado si pues tuviera tiempo que no me lo planchara que no me lo secara que no me hiciera que no me aplicara calor porque obviamente si el rizo puede tender a caer más no es que se va a desaparecer el rizo por completo porque para que el rizo desaparezca por completo tienes que ponerte un derrijo una queratina de esas bien fuertes con bastante formol formaldehido que es dañino que por supuesto va a manchar la cana para que ese rizo se vaya por completo es la única manera que el rizo se vaya por completo que de por sí uses un desris uses una queratina un botox capilar pero esos que tienen mucho formaldehido que no se los recomiendo porque va a manchar tu cana entonces ¿qué es lo que hice yo? lo que estás viendo me lavé mi cabello me puse mi shampoo mi acondicionador que siempre lo hago que tú lo has visto que tengo muchos aquí te los puedo dejar entra a mi página a mi tienda de Amazon que ahí te voy a recomendar unos cuantos que te van a encantar y te invito a que veas el próximo programa de Cannabis y Salud porque voy a estar utilizando uno nuevo un nuevo shampoo y una nueva mascarilla para ver qué tal funciona y que son súper económicos porque yo busco la economía mi amor porque yo todavía no estoy ganando full dinero así que pues yo tengo que buscar la economía y perfecto chévere si tú puedes pagar muchísimo por un shampoo muchísimo por una mascarilla perfecto te lo aplaudo préstamelo regálamelo pero por lo pronto eso es lo que yo uso entonces qué producto me estaba poniendo Joy este producto que me encanta para definir porque tengo un pelito para definir mi rizo porque es a base de coco esta línea es maravillosa yo no la uso completa nada más uso esto que es como dicen que es como una mantequilla fijadora mantequilla fijadora una crema pudín crema pudín yo que mantequilla y que pudín estoy confundiendo los términos dicen que es con aceite de coco mira lo que mira que rica es riquísima te digo que cuando yo me la pongo si quiero al otro día refrescar mis rizos no tengo que poner más producto lo único que tengo es que poner un poquito de agua y el producto queda allí me encanta mantiene los rizos muy tranquilitos a mí me gustan que mi peinado esté así todo el tiempo así como que que me lo hice a propósito verdad no tuve que definir los rizos mi cabello está así aquí atrás casi obviamente no se me define mucho verdad pero si se me hacen mis ondas que parece como un peinado así de esos que me encantan a mí de los años 50 pero me encanta porque me hace pero me encanta porque me hace ver señora porque soy una señora yo no puedo decir tengo 20 años porque no tengo no tengo soy una señora y obviamente me veo como una señora el cabello me queda lo siento suave a pesar de que está como tiene una fijación pero una fijación suave se ve brillante se ve luminoso se ve sano entonces mi canocitas independientemente de lo que tú hagas yo te recomiendo que si estás apurada si tienes un día que salir pues esta cremita es una buena opción me gusta mucho y que pues si eres de las que como yo a veces dejo el cabello descansar por equi o por y circunstancia verdad porque a veces no nos da tiempo de secárnoslo o porque estamos muy ocupados de hecho creo que mantener el cabello así a mí particularmente me quita más tiempo en las mañanas de arreglármelo ahorita porque estoy aquí no estoy saliendo en las mañanas como les dije estoy en casa pero si tú eres de las que tiene tiempo de arreglárselo en las mañanas así pues chévere pero es una opción es una opción para las que no se secan el pelo verdad o para las que temen de que si se lo secan todo el tiempo el cabello no les va a volver a su rizo normal el cabello siempre vuelve solo que el rizo obviamente no va a ser tan cerradito va a ser un poquito más más este suelto si tú te sometes el cabello a calor ojo con el calor el calor no se debe hacer todos los días y si lo vas a hacer yo particularmente lo hago de 8 a 8 días o dejo pasar una semana y siempre que lo voy a hacer lo hago con los productos adecuados utilizando un buen protector térmico que ya lo he visto anteriormente en mi canal ¿por qué te digo esto? porque el calor también como te dije tiende a poner la cana amarilla igual que cuando el cabello está reseco la cana también se va a poner amarilla o cuando haces algún tratamiento químico fuerte la cana se va a ver amarilla entonces bueno mi canocito espero que te haya gustado mi canocita y canocito espero que te haya gustado el video de hoy recuerda darme un like que para mí es muy importante por favor verifica si estás suscrito porque como te dije mucha gente ve los videos pero muy pocos se suscriben tienen muchas vistas y para el número de vistas que tienen pues a veces no tiene los suficientes suscriptores comparte así que bueno espero que te haya gustado estos tips que te di hoy estos datos que creo que es importante para esas canocitas que sobre todo están empezando su transición y que no les gusta que sus canas se pongan amarillas así que nos vemos bye bye